¿Qué es un delincuente de Darwin Osvaldo Romero Vargas? Estamos hablando en el 30 y el 2017, asesina a los dos funcionarios, luego el triple homicidio lo comete el 24-6 del 2018 y el último, doble homicidio, ocurre el 9-8 del 2018. Este sujeto de alta peligrosidad, recientemente en ese proceso de investigación de la división contra homicidio del Estado Carabobo, dieron con su paradero y lamentablemente esta persona hizo frente a la comisión cayendo abatido. Yo digo lamentable porque nosotros lamentamos cada vez que una persona muere es una resistencia a la autoridad, porque es un problema que se genera para todos. La resistencia a la autoridad no es simplemente enfrentar a un delincuente cuando él hace armas contra la institución, sino que eso posteriormente genera una situación jurídica para esos funcionarios que están allí. Es por eso que somos muy cuidadosos y preservadores de los derechos humanos en esta institución.